Su nombre e imagen nos transporta a la época de oro del cine mexicano, donde es una de sus más grandes estrellas, aunque en su infancia su piel morena la hizo ser una niña tímida, solitaria e introvertida. Cinco hijos y cuatro salieron blanquitos, muy bonitos, y que yo voy saliendo negrita, y llego a decirle a mi mamá, no, esta muchachita no es mi hija, me las cambiaron. Y luego la abuelita decía, no, te doy café. Porque te vas a poner más negrita, me ha chico palado. La belleza de su rostro cautivó a la pantalla grande, pero ella nunca quiso ser una leyenda artística. Yo no pensaba ni en la fama, ni en el dinero, ni ser artista, porque no estaba en mi mente. Mi mamá rompió el contrato y yo feliz de la vida. Fue la única mujer que se atrevió a despreciar un beso del ídolo Pedro Infante, y también rechazó un noviazgo con el charrocantor Jorge Negrete. La maquillista sale, él entra, la puerta entra abierta, abre, y hay un sillón de peluquero, y yo viéndome en el espejo toda llena de polvo, pero de repente le dio vuelta al sillón ese giratorio, y quedó enfrente de él, y pues lo que tenía que pasar, tal vez le planteó una cachetada. Y por primera vez nos comparte los secretos que a sus 90 años la han hecho tener una vida saludable. Un camino de disciplina, pues, por ejemplo, el no comer carnes, el tener otra alimentación, el vegetarianismo. Carretera México-Cuernavaca, 10 de la mañana Pues ya estamos aquí en camino, chicos, a Cuernavaca, estamos en un poquito de llegar para platicar con una de las mujeres más queridas y más guapas y más espectaculares del Cine de Oro de México. Cuernavaca Morelos, casa de Elsa Aguirre, 11 de la mañana Estoy encantada porque estoy esperando a Mimi ahora para este programa. Siempre es una oportunidad muy grande para estar con ustedes, para compartir. Me encuentro aquí, ¿verdad? Esta es una cocina muy grandota que estábamos aquí esperando. Pues aquí me siento muy feliz de estar con amigas, con ustedes en su casa. Me da mucho gusto conocerla personalmente. Y sé que es una nueva experiencia. Yo estoy abierta a la vida. Ya llegamos. Estamos aquí en la ciudad de la eterna primavera. Vénganse. Vámonos, gordita. Órale. Órale, córrele. Bueno, pues tú feliz, ¿verdad? Tú feliz de estar aquí en Cuernavaca. Pues yo hace mucho no me sentía tan emocionada, tan agradecida por venir a visitar a una actriz a la que todos amamos. Ella es Elsa Aguirre. ¡Bará! Qué emoción me de estar aquí, que nos recibas en este paraíso que es tu hogar. Gracias. Y bienvenida aquí a todos ustedes. Gracias. Aquí a su casa y la oportunidad. Pero yo quiero empezar a recordar de dónde viene Elsa Aguirre, tu familia, tu infancia, tu papá militar. Era un capitán segundo, telegrafista, mazón. Pero nos dejaba siempre recaditos en las puertas para decirnos la vanidad, el orgullo, muchos consejos que nos dejaba. Mi mamá nos hablaba de Dios, mucha pobreza, no había juguetes, nos llevaba a un parquecito ahí, a la resbaladilla, los columpios. Esas eran realmente las diversiones de nosotras, ¿no? Cinco hijos y cuatro salieron blanquitos, muy bonitos, y que yo voy saliendo negrita. Entonces mi mamá, ¿quién iba a pensar de esta mujer? Que yo pensé, no, esta muchachita no es mi hija, me la cambiaron. Y luego la abuelita decía, no te doy café. Estaban muy pobres, a lo mejor nos daban café. No te doy café porque te vas a poner más negrita. Pues me sentía poco, media chicopalada. Porque era mi carácter introvertida, timidona, no hablaba. Y yo no salía de mi casa, no estando muy de acuerdo. Era con todas esas prohibiciones que se tenían. Claro, claro. No te decían nada, no te educaban en ningún aspecto de... Educación sexual, de nada. De nada. Entonces yo no estaba de acuerdo mucho con mi familia, pero era adaptada, obediente, respetuosa. ¿En qué soñabas? ¿Qué pensabas que querías que fuera tu vida? Bueno, eso sí, muy importante lo que me dices. Porque mira, así como estábamos de pobre, seguramente alguna vez íbamos al cine. Pero como era el tiempo de guerra y veía despediéndose el hombre, la mujer hasta el hombre que se iba y ya nos regresaba, otros regresaban en mal muletas, otros nos regresaban. O a mí me daba mucha tristeza eso. Ay, no, decía yo. Y sin embargo, en mi interno no estaba de acuerdo. Eras una niña respetuosa y obediente, pero eras rebelde. Y tuve una experiencia del parto de mi madre, ¿no? Cuando me tuvo a mí. Yo no quería salir del cuerpo y mi mamá me... Pues lógico. ¿Quién tiene que parir? Pues sí, la verdad. Y todos modos, mi mamá más adelante nos pidió perdón. Ya estando grandecitas, pues estábamos demasiado pobres. Entonces, ¿cómo ya no tengo hijos? Estando en la pobreza tan grande que hay. Tomaban hierbas o vete, tú sabes. Para no poder... Mi mamá nos los platicó y eso. Y dice, yo pido perdón, dice, por eso. Pero la verdad que era una pobreza tremenda y todo. Hasta que ya después vas siendo consciente. Y tú dices, ¿cómo te atreves a...? Y se guardan resentimientos y se guardan rencores. Con una madre, cosa que no debe de ser. Tú tuviste un problema de salud muy fuerte cuando tenías 13 años. Fiebre de malte es como lo que estamos pasando. ¡Claro! Era un año de temperaturas todos los días. ¡Qué barba! Y era dolores de cadera, de hombros y flaca. Bueno, me puse como un esqueleto. Mi mamá nada más me ponía ahí en el jardín de 13 años, ahí. Y me daba para comer, no tenía ganas de comer. Pues imagínate, peor todavía, ¿cómo me pondría? Pues ya nadie quería ni sacarme a la calle ni nada de... ¿Te recuperas de la enfermedad? Bueno, nada había, ni antibióticos. Y si hubiera antibióticos, no hubiera dinero para verme pagar. Acaba rápido, ¿no? Entonces, un año y punto. A los 14 años comienzo. Era del mismo tamaño de mi hermano. Mi mamá chaparrita, mi hermana Alba chaparrita, mi hermana Hilda chaparrita, yo también chaparrita. Entonces, pues oye, me estiro con la enfermedad. Mi mamá dice, pues ¿cómo voy a conformarme? Que mis hijas vivan en esta pobreza y todo. Le hablan de una oportunidad. Un concurso de belleza. Un concurso de belleza. Por su lindura, por su cara, por su belleza. También, segundo lugar, Almarró Saguir. Bueno, a mí me temblaban las piernas ahí. Él Saguir, primer lugar. Primer lugar. Salíamos en noticieros, en los primeros, en las planas de las revistas mejores. ¿Cuántos años tenías ahí cuando ganaste ese concurso? Pues 15 años. Aunque lo hicieron para la publicidad de la película, El Sexo Fuerte. Y vamos a hacer, no, nos hacen un contrato y le pagan a mi mamá 300 pesos. Viene la primera, viene la segunda película. En la primera me tardé como 50 veces diciendo mi primer diálogo. Y yo fallo vestida con un trajecito, con un rayo, porque éramos las mujeres, lo que seguimos siendo, señores. El Sexo Fuerte. Entonces, allí pasaban y yo, su clara lectura, su clara lectura, pasen, corten, corten. Yo dije, trágame tierra, Elsa, por favor, en mi vida, yo me voy a mi casa. Yo no, esto no. Pues, la segunda película, Sus puros de la mañana, señora, Rafael Valedón, que iba en un barco, ¿no? Entonces, como mi mamá se metía hasta en los baños, hasta en los baños, porque no nos dejaba un segundo, pues, de repente, ya nos la dejaron entrar. Ahí va con el productor. A ver, el contrato, ¿cómo dice? Pues, no sé qué, no sé qué, pum, el pretexto para rompernos mi mamá. Mi mamá no le importó y nos lleva a la casa. Otro medio año o más ahí en la casa. Y yo, feliz de la vida, dije, no, yo no salgo. Y después, ya, me buscó Julio Bracho, que era el mejor director. Sí, sí, sí. Llegó un carrazo ahí, se baja un hombrecito, ¿cómo era? Vaquito Julio Bracho. Julio Bracho. La señora Aguirre, Elsa Aguirre, que ando buscando. Pues, aquí es. Sí, señora, la quiero para don Simón de Lira, que trabaje con Joaquín Pardave. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¿Pero tú crees que yo sabía algo de algo? Pues, nada. Nada. Joaquín Pardave, pues, ya saben. Pero ya la dama joven mamá dijo, sí, ¿cómo no? Claro, imprimó mi mamá. Después de don Simón de Lira, el ladrón con Luis Andrini, al mejor comediante de la Argentina, Luis Andrini, un hombre ya de edad, yo qué, 15 años, 16 años. Tú no querías ser actriz o le agarraste el gusto. Yo no pensaba ni en la fama, ni en el dinero, ni ser artista, porque no estaba en mi mente. Con Luis Andrini comencé a trabajar y, órale, dije, ¿qué? Comencé a sentir maripositas. ¡Ay, qué padre! Voy pasando por donde estaba su camerino, estaba medio entreabierto, y veo yo que Luis Andrini se quita el bisoñe. ¿Tú crees que me importó a mí? Para nada. Así que, con bisoñe, con lo que fuera, yo seguía sintiendo con él esa atracción. Y comienzo a sentir lo que es estar interpretando todos los personajes. ¿Quién se enamoró de ti, de tus compañeros actores? Con Luis Aguilar era muy alegre, él me hacía reír, no sé si estaba casado, ¿no? No sé, la verdad, yo no supe. Entonces, ¿no fue tu novio? No, ¿qué va a ser mi novio? Entonces, luego trabajas con Pedro Infante. Ah, sí, Pedro Infante, sí, cómo no, perfecto. El condenado de Pedro Infante, que dicen que era tremendo, te robó un beso. Sí. ¿Y qué se llevó él de regreso? Pues una cachotada. Se pone de acuerdo con la maquillista y, pues, sale por sus cigarritos, que no sé qué. A mí lo que me pudo es que me dejó con torta de maquillaje. Yo, estando tan jovencita, yo quería verme muy bonita para ver a Pedro. Y resulta que la maquillista me deja con el polmo, los ojos empolvados, y de repente pasaba todos los días Pedro y tocaba la puerta. Gente, no, pues yo el corazón ya... ¡Se te salía! Entonces, oye, abren la puerta y hay un sillón de peluquero. Y yo viéndome en el espejo toda llena de polvo, pero de repente le dio vuelta al sillón ese giratorio de peluquero. Ajá, sí, 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 sí. Y quedo enfrente de él y, ¿qué va a pasar aquí? Pues lo que tenía que pasar, tal vez. Mi mamá decía a tu papá, le decían el mariposero, que no sé qué, que era muy enamorado. Pero cuando me conoció a mí, me seguía a todos lados. Me dice mi mamá, un día me quiso agarrar de la cintura y le planteé una cachetada. Y le costé mucho trabajo, por eso se casó conmigo. Entonces, a mí vino mi mamá y le dije, sí, yo le doy la cachetada, porque a lo mejor en el fondo... ¿Querías que se casara? Ah, pues a lo mejor, claro. Pues se quedó rojo, se puso rojo. Pero así seguimos trabajando con esa atracción, díganme. Me agarraba, me acostaba en la cama, es que yo me desmayaba, abría un ojo. Y me besaba y yo me sentía de la desmayada y todo eso. Entonces, no, 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 era locura, ¿eh? ¿Terminó? Pues terminó, cada quien por su lado. A su casa. Él sigue su vida. A los dos años creo que él se muere en el accidente. Pues nada más, Luis Aguilar, Pedro Infante y nos falta Jorge Negrete. No, y Jorge Negrete. Cuando yo estoy trabajando en el sexo fuerte, en la primera película de 15 años, yo ya veía las películas de Jorge Negrete. Pues me gustaba el charro, ahí ya ves cómo aparecía ahí. Entonces, de la escuela salíamos con tobilleras, no sé, estaría en quinto, en sexto año. Sabíamos que Jorge venía a visitar a su mamá y nosotros pasábamos por ahí. ¿Por la casa de la mamá? Y todas íbamos con el deseo de ver a Jorge Negrete. Pues un día sí salió, efectivamente. Y todas las muchachas se le abalanzaron, le pidieron autógrafo y él salió con un traje, con unos anteojos. Y yo me le quedé viendo y todo, pero yo no le pedía autógrafo. ¿Por qué no le pediste autógrafo? Te dio pena. Por mi manera de ser. Eras tímida. Tímida. ¿Quién me iba a decir que con otros pocos años, quién me iba a decir que yo iba a hacer un trabajo con él, de una historia de amor, me besó también? Y él, yo creo que lo que quería era separarse ya de Gloria. De Gloria Marín. De Gloria Marín. Entonces, pues, le digo, yo me caso con Elsa, ¿no? Tú quieres ser mi novia. Voy a hablar con tu mamá. ¿Sí? Pues ahí va a hablar con mi mamá. Mi mamá feliz de la vida. A mi papá no para nada. ¿Tu papá no le gustó nadita? No, para nada. Y él, llevándome serenata, pero ahora sí de charro, ¿eh? Con su, ahí en la ventana, me cantaba, me cantaba al oído, me besaba. Y el caso es que yo sentía el caso. Bueno, entonces, él me comienza a llevar un libro. Ya me hacía preguntas a mí. ¿Cómo se dice esto? Pues, se dice de tal manera. Pues, también se dice de esta otra. Bueno, pues, sí. Yo terminé el sexto año nada más. Me daba pena no saber. Entonces, me llevó el libro para que lo leyera. No, ¿tú crees que yo me iba a poner a leer? No me atraían a mí los libros. Claro. Entonces, pues, yo no lo leía. Yo nada más estaba pensando. Ay, ¿cómo es? Y que me trae serenata y que me cante. Traía otro, de otra manera, de otro libro. Y volvía lo mismo y yo no leía. Hasta que llegó un momento y yo dije, bueno, si yo quiero al novio, yo no quiero un maestro. Claro. Entonces, dije, y antes de que me vea que yo no sé nada, mejor lo corto. Pero, pues, también me parece muy válido que a tus 19 años querías un novio que te pasearan o que te anduviera trayendo libros, ¿no? Yo ya no lo quise ver. Y se retiró y al rato se casó con María. Claro. Y él ya estaba muy enfermo. Yo lo fui a ver cuando estaba muy enfermo a la clínica. Y con mucho cariño con él y todo, pero ya no lo... Él se fue a Estados Unidos. Y ahí se terminó Jorge Negrete para mí. Llamaban la atención varias cosas de tu actuación. Era todo instinto, Elsa. Todo era de instinto, todo natural. No había escuelas, no había nada. Lo que el director nada más me decía cosas. Llego a 29 años, fíjate. Yo ya tenía casi toda mi carrera hecha. Porque desde los 15 años era película, trabajo, 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 trabajo. Si no era película era presentarme en una empresa, ir a cantar acá, ir allá. Y salir acá. Pero siempre era trabajo, 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 trabajo. De repente pensé yo, la que está ahí no soy yo. Pues ahí en las películas. Ah, en las películas. Yo no soy yo. Yo nada más estaba actuando y estaba besando. Y sentía todo lo que sentía. Pero nada más eso. Entonces a los 29 años yo dije, yo quiero ser yo. Yo quiero ser una muchacha como todas las muchachas. No quiero ser esa que está ahí. No soy yo. Voy a llamar a todos los periodistas para decirles que yo quiero ser una muchacha como todas las muchachas. Le platicé eso a mi hermana Alma. Y Alma dijo, yo también, yo también quiero como tú. Yo ya no quiero seguir tampoco. Y pusimos ahí. Gracias al público, no sé qué. Queremos ser unas muchachas como todas las muchachas. Queremos hacer nuestra vida. Muchas gracias por todo. Que no sé, el Saguirre, el Marro Saguirre. Oiga señora, llévenla por lo menos a diferentes partes para que se traiga carretadas de dinero. Que se están despidiendo del público y van a ganar mucho dinero. Decía mi mamá. Si ellas no quieren, ya no. Y viene tu primer matrimonio. ¿Cómo fue ese primer matrimonio? Ahí iba en el carro, carrazos y todo. Ahí llevaba a mi hermana Hilda a su trabajo. Y ahí estaba la persona. Estaba una persona que me veía pasar todos los días. Y un día me abordó y ahí comienza. Ahí comienza la vida. Ahí comenzó verdaderamente mi vida. Y muy fuerte. Pero se me dejó un hijo. Muy hermoso. El hijo que como sea, es una bendición y una experiencia que te hace vivir y darte cuenta de todo lo que representa el hijo. Oye, pero es que no hay escuela para ser mamá. Tenías que trabajar, dejar a tu hijo. Todo aquello también te sentías como que no estabas haciendo las cosas como debías. Pero no lo diriges, no lo llevas. No sabes comprenderlo totalmente. Te tocó también criar a tu hijo tú sola. Porque en el momento que tienes a Hugo, ya no estabas casado, ya te habías separado de Hernando. Pues yo decía que estaba bien dejar a mi hijo en la casa y trabajar. Pues tenía que seguir trabajando. Y en el segundo matrimonio, ¿cómo fue ese matrimonio? Y ese hombre sí me quiso. Este Pepe era un hombre generoso, era un buen hombre. ¿Cuánto duraste con él de casa? Pues también, nada más un viaje del día de la boda, porque allá me enfermo. Ajá. Sí, sí me enfermo. Y me enfermo porque desde chica yo tuve mi regla muy temprana, ¿verdad? Ajá. Y entonces esas personas, esos seres, vienen con mucho problema. Sus reglas, todos son muy... Quistes, claro. Y todo esto. Y me enfermo allá. Opérate aquí. Estamos en Italia. Yo, ¿cómo me voy a operar acá tan lejos de mi familia y todo? No. Digo, yo me voy allá a mi casa. Pues me fui a mi casa y todo. Y me hablaba por teléfono, me mandaba una carta de repente o lo que sea, pero no me mandó dinero. Siendo tan generoso. Pues es que a veces tenía dinero y a veces no. Era un muchacho que no se sabía, traía dinero, a veces no vendía carros. Entonces me dice, pues no, pues que cariño otra vez. Entonces viene una película, por ejemplo. Y yo le digo, no, pues ahora divorciada, otra vez a trabajar. Una divorciada en aquel entonces era lo peor. Y mi papá me lleva a su recámara y dice, mija, a ti se te dio una carrera. Tienes un hijo. Eres lo único que se te dio la carrera. Piénsalo. Si no quieres trabajar, no trabajas. Pero piénsalo. Pues regresó a trabajar y no pasó nada. Todo siguió perfectamente bien. Estaba joven también. Está bien. Fue perfecto. A trabajar. Pero luego aparece otra vez Pepe. Y seguimos. ¿Después de que se ha divorciado? Sí, después de que nos divorciamos. Y felices de la vida. Quiero que me cuentes un poquito de tu tercer matrimonio, que fue con Rafael. Yo ya estaba aquí en este camino, ¿no? De yoga, ¿no? Ajá. Sí, un camino de disciplina, pues. Donde cambié todo mi sistema de alimentación. No comer carnes. Tener otra alimentación. De vegetarianismo. Bueno, todo lo que había ahí me encantaba. Haz de cuenta que había encontrado yo lo máximo. Esa impresión que yo tuve de ese gran gurú, que era el doctor José Manuel Estrada, se llamaba. Y ya quería, ya llevaba yo la disciplina. Y yo ya había, ya me habían dado el primer botoncito cuando tú ya no intoxicas tu cuerpo, por ejemplo, ¿no? Te llaman a la escuela. No una escuela como la escuela. Exacto. Otra, 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 otra. No me importaba, no había nada. Era el lugar donde comenzó el maestro Estrada. Era puro polvo. Pura tierra. Me llevaba a mi hijo también. Entonces, me encantaba. Al principio, él no lo llevaba. Porque dormíamos en, yo con el sleeping, en el suelo. Y me encantaba. Ah, no, todos ahí. No, mi almohada, mi cama, mi colcha, mi calle allá. No, no, yo no. Yo lo que vivía era la maravilla, la maravilla. Por lo menos me sentí identificada con eso. A dormir en el suelo, ver el cielo, ir a las ceremonias cósmicas en la mañana, estar en contacto con la naturaleza. Por ahí él estaba viviendo. Y el maestro está señalando con su forma de ser verdaderamente lo que es la disciplina. En este momento que tú encuentras este camino de la espiritualidad, ¿ya existía Rafael, que fue tu tercer esposo? No, yo empezaba y este hombre llegó de Chile. Aunque él nació en Guadalajara. Entonces llega el hombre con segundo grado de Chile. Y comienza a dar conferencias. No, hombre, una mentalidad, una inteligencia. Era un científico, para acabar rápido, ¿no? Psicólogo. Ah, no, no se fijó en mí. Claro. Entonces me decía, ¿usted me presenta para la conferencia que voy a dar todas las noches? Sí, maestro. Sí, maestro, le decía yo. ¿Qué maestro? Sí, maestro. ¿Y estaba guapo? ¿Qué guapo ni qué guapo? Nada, o sea, nada más era... Era chaparrito, peloncito. Pero yo te voy a decir una cosa. Era su inteligencia. Claro, claro. Era su forma de vivir, también su forma de ser. Pues, ¿qué fue? Me atrajo. Claro. Había algo ahí. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, este, a mi papá tampoco le gustaba. Bueno, y además un hombre sin dinero, porque, mira, cuando estaba yo en mi plena de jovencitas y todo eso, no, hombre, era, venían de todas partes, diplomáticos, de todos los países a invitarme para que yo fuera a sus ciudades allá. Bueno, no sabes, de veras. Sí, pues, cómo no. Todos se salían, todos se salían, porque yo decía, ¿qué se creen que por su dinero, que no sé qué? Sí, yo tenía, qué sé qué. Tú no necesitabas. Yo no necesitaba. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, pero me caso con puros pobretones. ¿Te enamoras de la inteligencia de Rafael? Pues, yo pienso que es el aposo. Y que te conquiste el condenado, porque dicen por ahí que verbo mata carita, y es verdad. ¿Cuántos años tenía Hugo en ese entonces? Pues, unos 13 años. ¿Y se llevaba bien con Rafael o no? Pero el caso es que había que ser los, ¿celos de quién? ¿Del hijo o de él? Y a veces el hombre te jala hasta un poco más. Es verdad, es verdad. Y eso hay que tener mucho cuidado también, porque estás descuidando a un hijo. Entonces, yo solita también me daba cuenta, le dije, tan importante es él como mi hijo. Yo decía, no. Entonces, entonces, llegó un momento en que yo me di cuenta de que no, no iba a ser. Pues, podía haberme ayudado a lo mejor, ¿verdad? Como psicólogo, digo, ayudarme con el hijo o algo, ¿no? Para poder llevarlo bien a él. Me comencé a dar cuenta de que no. ¿Y tu hijo te decía qué es lo que no le gustaba de Rafael? Pero yo ya no puedo hablar más de nadie, porque la vida... No, no, no. No, espérame, espérame. Porque la verdad, todo eso que he vivido, yo lo agradezco. Claro. Porque se me dio las experiencias que necesitaba para ir más o menos aprendiendo, aprendiendo un poco más de la vida. Todo eso te preparó para el golpe más duro de tu vida, que es la muerte de tu hijo. Sí. ¿Tú crees que si no hubieras tenido tanta preparación, tanto amor por ti y tanto camino recorrido, lo hubieras superado de igual manera? Pues, mira, se tiene que vivir el momento. Eso es irremediable. Eso será ya, a lo mejor, para personas más capaces, más conscientes de la vida, de lo que representa ese momento, ¿no? Y la muerte no existe, ¿no? Todo lo que vemos y palpamos es cambiable. Estamos cambiando. No hay... Viene la noche, viene el día, viene el invierno, viene la primavera, viene la muerte, viene la vida. Y queremos el multito y queremos al hijo. Y no sabemos qué es. El hijo se sale de su cuerpito, de su cascarón, para acabar rápido. Y se va a otro nivel y sigue viviendo. ¿Cómo viviste ese momento? Tu hijo muere en un accidente. Por eso te digo, eso no puedes tú no dejar de vivir el dolor, ¿verdad? Pero con el tiempo, un poco de tiempo más, para que tú vayas asimilando. No hay palabras para explicarte qué, pero lo importante es que estás consciente de que la vida, tenemos un ciclo de vida como todo en la vida. Cuernavaca Morelos, terraza casa de Elsa Aguirre, 2 de la tarde. Había mucha competencia, había mujeres hermosísimas. Hubo conflicto y hubo celos entre compañeros, compañeras de trabajo. Yo que iba a ponerme a reflexionar y a vivir, si sentían celos, si sentían... Lo que sí no se me acercaba nunca a la mujer, eh, para acabar rápido. Yo estaba sola, no, ni amigas, ni... Y ya ves que siempre me ligaban un poco después con María. Con María. Yo vi a María, claro, la vi, el monje blanco. Oye, me parecía una mujer muy hermosa. Muy hermosa también, muy hermosa. Y después, me gustaba más Dolores del Río, mira lo que es la vi. ¿Te parecía mejor actriz? Pues yo no sé si la película, por ejemplo, María Candelaria, me fascinó. ¿Cómo no? ¿Y quién me iba a decir que yo iba a trabajar con Pedro Almendariz, con ese personaje que hizo de indio? Pero cómo trataba a la mujer. Sí. Cómo, qué amor entre ellos y siendo un indio. Y te compusieron una canción, Flor de Azalea, que estuvo basada en ti. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa canción? ¿Y qué sentiste cuando te dijeron, esto se compuso para ti? ¡Qué emoción! Bueno, ¿qué hago yo? Hago la película de... Algo flota sobre el agua. Algo flota sobre el agua. Ahí con Arturo de Córdoba, allá. Pero no, como yo no hablaba mucho en la película, pues yo dije, qué bueno, qué bueno que no hable mucho yo. Yo, un alemán, Brumenthal era el productor, me llevó con Esperón, ahí estaba su piano, a ver, muchachita, cante esta canción. Oye, qué voz tienes, ¿eh? Qué divina. Qué voz tienes, qué vagas. Me dice, pues sí, tiene voz, a ver, cante esta. Pues va, ¿qué cante? Yo haga una letra que sea para la película. Al asistente director, Urquiza, se llamaba. Pues a cantar, Flor de Azalea. Y te lo aseguro que yo le inspiré la letra a él, pero él la compuso al final para dármela a mí. Como él se inspiró en esa canción. Era una mujer que no se sabía de dónde venía. Esta mujer traía un pasado. O sea, se dice que por su físico, ella hacía mucho daño dondequiera que iba. Fue a ese hogar de Amparo y de Arturo, pues este hombre se apasionó con él. Se apasionó. Y ella ya no, hasta quería matar a la mujer. Entonces ella dijo, no, yo ya no quiero eso. Y se regresó al remolino y se murió. Entonces la canción, fíjate cómo dice, y despertarte muy dulcemente, muy dulcemente, muy dulcemente si aún estás dormida, a la alborada de una nueva vida llena de amor. Te quiero presentar a JJ Metzara. Él es compositor, cantante, músico maravilloso. Y es el compositor, mi querida Elcita, del tema de este programa Mimi Contigo. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a cantar Flor de Azalea, que es la canción que se compuso inspirada en esta hermosísima mujer. ¿Estás lista, Elcita? No soy profesional. Ah, pero lo haces con un corazón. ¿Qué? Venga. Flor de Azalea, la vida en su avalancha te arrastró. Flor de Azalea, tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Flor de Azalea, tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas tu corazón. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor. ¡Uy, qué sabroso! ¡Bravo, bravo! Gracias Elsa, gracias, gracias JTJ, gracias de verdad. ¿Estás escribiendo tu libro o ya está escrito el libro? Por eso te digo, no te puedo decir. ¡Ay! No me puedes ni tantito, no me puedes adelantar tantito. Oye, ¿y una bioserie? ¿Te gustaría? Todo eso. ¿Te gustaría regresar a la actuación? Mira, yo tengo ahorita cosas, ¿verdad? Con, habladas, este, con Ignacio López Tarso y después de muchos años y de haber trabajado juntos y de yo sentirme enamorada de él. Yo creo que sí me enamoré. Mira, otra que soltó, fíjense, que sí se enamoró del maestro López Tarso. Él creo que tiene 95 años y yo 90. Entonces, ahora quieren una parejita. Pero si vieras qué interesante va a ser, ¿eh? Es una historia de amor. Era un amor como el de Romeo y Julieta. No era el amor de Pedro Infante, por ejemplo. Ok. Era otra cosa, pero muy fuerte. Con Ignacio. Él se acercó a mí y me dijo, tu mirada, Elsa, tu mirada. Yo siento una admiración muy grande por él. Extraordinario. Y siempre cuando hay admiración, mira. Claro. La mujer debe sentir admiración por el hombre. Ay, qué pasa. La vida me está hablando lo que tengo que hacer. Y voy a dar hasta donde yo pueda. Y cuando ya no, mejor retírate. Y punto. Yo termino siempre mi entrevista preguntándole a mis invitados que me digan un defecto, una virtud. ¿Y qué es lo que te gustaría que dijera tu epitafio? Un defecto. Puedo ser muy determinado. Una virtud, pues es ser como soy. Mi epitafio sigue, sigue el camino que estás viviendo. Síguelo. Camina. Síguelo. Pero siempre arriba, hacia arriba. Compartí el momento tan mágico con esta reina, Elsa Aguirre. La verdad a mí me llenó de luz y de pasión a la hora de tocar con ella, porque estar al lado de una diva tan grande del cine mexicano. Fue una experiencia maravillosa, la verdad. Viví con ese programa tan bonito, tan alegre. Pues voy a estar feliz de la vida de tenerlos aquí y ya. Pues me voy feliz, feliz y contenta por esta experiencia única de haber estado con una de las grandes divas del cine mexicano y de la televisión también y de muchísimos lugares en el extranjero donde la quieren y la admiran. Ella no pensaba ser actriz, pero gracias a su disciplina, su talento y a su pasión, la hemos tenido por 90 años. Así que muchísimas gracias, Elsa Aguirre y espero que la hayan disfrutado tantísimo como la disfruté yo. Nos vemos a la próxima. Soy Mimi y estoy contigo. Mimí, contigo, 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 contigo. Mimí, contigo, 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 contigo.